Música 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 Viene Seruti, le pasa por afuera Vizcarra con todo, viene al piso Morelo Bien por el número 3 27 del segundo tiempo Recupera Morelos Jugó el centro por bajo a la media luna Marca en el fondo ahora Morelos en la vuelta Dando una mano, cerrando bien el número 3 La de Juventud Unida y la Old Boys Piénselo También la gente si se quiere aprender No hay muchos, no hay muchos le digo Puede ser barrado Acompañando a Sacha Vela Tiene Pablo González, Graña Mallejo, Sebi Gómez León devuelve de cabeza a Lencioni La busca Cadenas y el rebote para Duarte Siempre Duarte abajo, iba con todo Morelos La mague, ante la marca de Morelos Busca la pared, la evolución, el centro Rebota Morelos y hay córner Sí, realmente, ¿no? Muy poco, muy poco Aparte lo están siguiendo de cerca el número 13 Ahí está, fíjate cómo recupera el jugador Morelos La tiene Bazán Cortaba justito Morelos Y atención que se viene Morelos La pelota la jugaba Conada, va a venir el centro al área ¡El cabezazo! Morelos Busca por la izquierda Juventud Busca el desborde, sigue Morelos Le gana en velocidad, Sanzotre viene al centro de Morelos Pero el centro pasado La pelota hacia el medio La bajaba Y muy rápido sobre la izquierda Renzo Tesuri Se la llevó contra el área Atención Abrió la izquierda para Morelos El centro atrás Viene Prus Y la pelota por encima del travesaño Se acaba el partido Con la pelota Abraham Morelos El centro Ramírez Que no podía dominarla Capela Disparo Chávez Aquí la pelota la tiene Gastón Ada Enfrente a la marca de Gómez En el centro de Morelos En el centro pasado Caía Blanco La pelota de la izquierda Mieres con otro bochazo El cambio de frente que viene Falló Falló el número 3 Morelos Se viene Sequeira Atención Morelos Que se recupera Es bien rápido el 3 Exacto La posibilidad de poder recuperarse Para Curuchet Pelota al piso De Curuchet Insiste con el balón La marca buena Era de Morelos Sí, sí Me parece Ahí vino el lateral La pelota La tenía Burcio La quería jugar La tiene ahora Aguirre Le pasa López Ahí está Diego Va a acomodar la pelota Para que vaya intentando Otra vez Sequeira Aparece justo el cierre Defensivo de Morelos La posición de Nieto Con el cuerpo Chávez Gana Capella García de la Estería Juega con el vitoreador Y va al piso Morelos Atento Franco Atención que se viene Brown Atención que se venía Brian Gómez La pelota finalmente deriva Se recupera Serulti pasa afuera Buscándolo Al delantero Viene para Serulti Autor del único gol Independiente Engancha Serulti Intenta hacerla personal No podía con Morelos Que le anticipa Y le gana bien Sale jugando desde el fondo El marcador lateral izquierdo Jugaron atrás Para Guido Rancés Volvió para Eker Jugó con Rancés Mandó el centro Al segundo palo La corre Duarte Y saca de cabeza Morelos Futbolista Max No pudo Tesuri El rebote Le quedó a Lencioni Levantó contra el área La corre el pibe Duarte Salió muy lejos de León Sorprende El equipo de Juventud Pregunto Que en este 2017 Se muestra por la izquierda Atención Se viene de Mayo En el centro de Mayo No podía Carboni Tampoco Urso Gana de cabeza Muestra cadena Si no ir Tacla Atento por si hay algún rebote Viene el centro El primer palo Para no ir La rechaza Morelos Díaz para Grifo 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 El derechazo de Grifo Buscándole a Medivilo Independiente Rivadavia de Mendoza Gimnasia Grimes de Jujuy Frente a Santa Marina de Tandil Y creo yo que es la última chance Está ganando Independiente Está ganando